está transmitido en la luna y pues con el aparato que les acabo de mostrar se ve, pero preciosa. Perfecto, un abrazo grande entonces, Robert, y hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos a todos. Muy bien, Aurora, ha llegado tu turno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir. Te voy a hacer una breve presentación, pero me parece que no va a ser necesario, la vas a dar vos, te vas a presentar quién sos, a quién representás, y qué tema nos vas a dar con gusto para escucharte y a toda la gente de toda Latinoamérica, Iberoamérica, que nos sigue en este séptimo Star Party. Así que te dejamos solita y sin apuro. Dale. Bueno, como dice ahí abajo, mi nombre es Aurora del Maraún, en este momento me encuentro a cargo del Grupo de Cielo Guaraní, es un grupo de astronomía misionera aficionada de acá, Misiones Argentina, se encuentra en Posadas, ya tiene varios años este grupo, y bueno, voy a estar hablando sobre el observatorio de las misiones, sobre qué objetos hermosos tienen para observar el cielo, y después voy a estar hablando de cúmulos. ¿Cuál es el detalle que me pasó? Así como estuve escuchando, se ve que es común el tema, las nubes llegaron de México a Argentina, por lo menos hasta que a Misiones. El detalle que estuvo habiendo es que nosotros estuvimos teniendo problema de nubosidad toda la semana, queríamos preparar el material con antelación, no pudimos hacerlo, y los pocos días que sí estuvo despejado hubo incendios. Nosotros estamos en este momento pasando por una sequía bastante importante, y se están dando muchos incendios en la zona, incendios bastante grandes, entonces uno de los problemas que tenemos, los que nos gusta observar el cielo, no son solamente las nubes, sino que también es el humo, que es un problema de contaminación bastante importante. Y bueno, no nos permitió realmente tomar o grabar las imágenes o hacerlo ahora en vivo. Lo que sí voy a agradecer es al Observatorio de San Luis, que nos brindó las imágenes que vamos a ver ahora cuando yo hable en el Observatorio de la Punta, que nos brindó unas imágenes de unos cúmulos muy, están preciosos, ahora lo van a compartir igual que yo. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es voy a compartir, a ver si lo, espero que se me escuche, que no sé si se me va a ver. Vos, ahí me veo, ahí me veo, perfecto. Bueno, el Observatorio de las Misiones. Es muy particular el nombre también que tiene. Este es el resumen, ¿sí? Como ven, este es el Observatorio Astronómico de las Misiones. Se encuentra acá, en Posadas Misiones, como ven, la hermosa nubosidad que se encuentra arriba, que nos acompañó. En Colombia están igual con las nubes. Vamos todavía. Y allá, que ahora después les voy a mostrar, más en esta zona, van a ver más adelante, les voy a mostrar el nombre que tiene realmente el observatorio. Acá se puede ver no solamente la cúpula donde se encuentra uno de los telescopios, el telescopio mayor del observatorio, sino que también tiene salones donde se puede hacer diferentes tipos de eventos. Se han hecho muestras, se han hecho charlas. Nosotros también, en colaboración con el observatorio, hemos realizado este tipo de eventos. Y la verdad es que es un espacio muy, muy interesante para aprovechar a nivel educativo. Acá, a pesar de que está un poco tapado, bueno, este es el nombre, el Centro Educativo en Ciencias de la Tierra al Espacio, Buenaventura Suárez, porque es el primer astrónomo misionero, era un jesuita. En otra transmisión daremos la explicación de quién era, o pueden ver en nuestros videos, que lo van a encontrar en internet. Y después, Buenaventura Suárez, Carl Edward Sagan y Stephen Hawking. Alto nombre, ¿eh? Bueno, Carl Sagan lo conocen, de hecho fue el efeméride hace poco de él. Y Stephen Hawking, ahí se lo ve mejor, Stephen Hawking, William Hawking. Acá tenemos la entrada, podemos entrar que, bueno, ahora ya estamos con el tema de las medidas de, bueno, de la pandemia. Y esta es la entrada donde particularmente a todo el mundo le gusta sacarse fotos, porque el efecto que produce, como ven en este momento, es de la Tierra con una especie 3D que sobre todo se acentúa con la luz que suelen poner. Uno va entrando a lo que son el pasillo, donde se encuentran diferentes objetos de cuerpos celestes, nebulosas, cúmulos. Y acá es donde normalmente se hacen las charlas, dadas por Luis Martorelli, también hemos dado nosotros charlas, siempre en colaboración con el observatorio. Y como ven, ya se hacen actividades adentro del observatorio, se han realizado charlas, donde ven los papelitos, es donde la gente se tenía que sentar para observar una charla dentro de ese lugar. Les puedo asegurar que ese lugar es gigante, o sea que con los barbijos y demás no hay ningún tipo de problema de contagio. Y después, bueno, este es el área donde se comparten distintos tipos de información, por ejemplo, del MonoJuan, del telescopio, de la Tierra, de misiones. En este momento está mostrando misiones, y bueno, este pequeño rinconcito es en colaboración que también ha dado el cielo guaraní de la misión Apolo, lo que se hizo, esto yo lo armé, que son modelos, pequeños modelos del Apolo. Pueden ver que uno ya estaría aterrizado el módulo y el otro sería antes de desprenderse el módulo. Les invito a todos a los que les encanta armar estas cosas que se compren estos modelos para armar, es muy divertido. Puede estresar un poquito algunas patitas, pero es muy entretenido. Y después, antes de pasar a mostrar el telescopio, acá lo que se puede ver son los datos del telescopio. Como bien estaba explicando Roberto, él explicó tres tipos de telescopio. Bueno, el telescopio más grande que se encuentra en el observatorio es este, que si pueden ver sería el tercer tipo de telescopio. No es ni el reflector ni el refractor. Es el tercero, ¿sí? Se lo llama, en este caso específico, lo que ocurre. Tenés la entrada que rebota hacia el espejo principal, ¿sí? Luego va hacia el secundario, pasa por acá, acá tiene una corrección, por eso se llama Dahl-Kirnham corregido, porque acá tiene unos lentes más extras, y luego, o sea, este no, esta es la montuna, ¿no? Pero atrás, imagínense atrás que tiene unos lentes, y ahí recién pasa a donde se realizaría la observación. Como pueden ver, es un telescopio de 24 pulgadas, es un telescopio bastante grande, o sea, 24 pulgadas serían 610 milímetros, perdón, siempre me confundo, y el largo es de 2 metros. Entonces, estamos teniendo un telescopio que es bastante grande, que posee también sus respectivos oculares, y que se pueden hacer todo tipo de observaciones. limitados, obviamente, por la contaminación lumínica, o las nubes, o el humo. Pero bueno, más allá de eso, muchas personas ya han pasado por el observatorio y la han observado. Y la cúpula que vieron antes es de San Juan. Así que, gracias a los sanjuaninos, tenemos la cúpula que estuvieron viendo en el exterior, ¿sí? Que la estamos volviendo a ver, que es esta cúpula que rota, y no solamente rota, sino que tiene una apertura por donde el telescopio puede observar. Entonces, se está pudiendo ver 360 grados y hasta 90 grados al ceniz. este sería el telescopio principal que lo estuvimos viendo. Acá lo pueden ver el detalle de cómo se observa directamente, no a un costado, como por ejemplo el telescopio de Roberto, sino que se ve abajo, ¿sí? Y estos son los oculares de ese telescopio. Lo que tienen estos oculares de interesante, como mostraba Roberto algunos de sus oculares, es que son oculares bastante grandes, muy cómodos para ver, o sea, lo interesante es eso, uno lo puede ver cómodamente a cualquier objeto celeste, son muy cómodos, se ve con mucho detalle, he visto cúmulos en esos, en ese telescopio y la verdad que se ve excelente. Y después acá mismo tenemos una cámara que es una cámara planetaria, esto específicamente sirve o hace que se pueda ver mejor, así como Roberto estaba mostrando una cámara, bueno, este es otro tipo de cámara, pero específicamente para planetas, ¿sí? Planetarias. En la cajita se podía ver no solamente la cámara, sino que también se podía ver el conector y el adaptador, como ya mostró Roberto, lo voy a usar re de ejemplo porque lo explicaba re bien, así como hay adaptadores, siempre tenés que, es como, ¿cómo conecto? Bueno, cada cámara tiene un conector específico, esta cámara o cualquier otra cámara también. esta es la otra cámara que se utiliza, que es una Canon, es una cámara full frame, es una cámara seria profesional, en la cual también se utiliza muchísimo, sobre todo para cuando se tiene gente que se quiera hacer la transmisión en directo por internet, o también si se quisiera ser conectado a un televisor, eso también se utiliza mucho, eso ayuda sobre todo a la gente de baja visión a ver mejor, porque por ahí no lo pueden ver bien por los oculares y lo pueden ver mucho mejor por este la el televisor. Este es el segundo telescopio, vamos a retroceder un poquitito, este es el segundo telescopio que hay, es la infraestructura, es como veníamos hablando del primer telescopio más grande, solamente que esta es una versión más chiquita, pero también es bastante poderosa, la única diferencia está que este tiene menos lentes de corrección que el otro, por eso es la diferencia, pero el sistema de que entre rebote y luego vuelva es exactamente el mismo tipo de telescopio, la diferencia está en el movimiento que se realiza por la montura, hay dos tipos de montura, esta es un tipo de montura, la alza azimutal, el telescopio lo que hace se mueve de esta forma o de esta manera, ¿sí? Entonces, es un telescopio de fácil manejo por ese tipo de montura, pero el detalle está que a veces para hacer seguimiento es más complicado, entonces, ¿qué detalle hay? Está el detalle de que este se complementa, ¿por qué? Porque es un telescopio que tiene un complemento de mecanizado, ¿sí? No es un telescopio manual, entonces puede hacer seguimientos y no es simplemente que se mueve de esta manera solito, sino que ya tiene un complemento que hace que se pueda seguir, es como una fusión de monturas. Es un telescopio, ahí se puede ver con más detalles, se puede conectar a wifi, se puede conectar, justamente tiene la parte que se ve acá, es donde se hace la conexión, por ejemplo, con la cámara que recién mostramos, no solamente se puede hacer al telescopio más grande, sino que se puede poner cámaras, celulares, etcétera. Y con esta parte es con la cual vos pones los datos de qué es lo que querés observar. Entonces, ¿cuál es el detalle de eso? Por ejemplo, yo quiero ver algunos de los cúmulos que ahora voy a explicar, pongo el nombre del cúmulo, que tienen una nomenclatura, cada uno específico, y eso después de que se alineó, se lo va a llevar directamente. Entonces, estos telescopios y, bueno, esto que se ve acá arriba es justamente no es para observarse, observar por acá, sino para alinearlo y para buscar un objeto de manera manual acá. Porque a veces pasa de que no se ve bien o no se alinea bien o falta un poquitito de corrección, entonces uno lo que hace es verlo por acá para ver que esté en donde tiene que estar, ¿sí? Y si no, buscarlo específicamente. O sea, ahí es cuando actúa la parte manual y el conocimiento del astrónomo que se encuentra. Y este es el otro telescopio que tienen en la categoría de lo que estuvo hablando Roberto, este sería el newtoniano. Le decía, ¿cuál es el newtoniano? Bueno, que sea newton y este está compuesto de espejos, entonces lo que hace es entra por acá, la observación al espejo principal que va al espejo secundario y sale por acá, ¿sí? Por la observación. Este se ve por acá el objeto celeste. También se puede adaptar cámaras, celulares, como bien estaba explicando Roberto, y este tiene una montura ecuatorial. ¿Cuál es la diferencia con la otra montura? La podés mover como vos quieras, ¿sí? O sea, no tiene restricciones, no es que la tenés que sí o sí mover así, sino que básicamente, como está mostrándose mi muñeca, se puede mover para cualquier lado. El detalle que tiene es que como tiene un contrapeso, hay que tener cuidado, hay que saber bien cómo moverlo, por una cuestión de que no quede desbalanceado el contrapeso que hace al telescopio, ¿sí? Ya no es, por ejemplo, la montura anterior era una montura más para personas novatas, y este en cambio es una montura ya para personas un poco más experimentadas. igualmente gracias al internet podés empezar con esta montura, buscar el internet bien cómo se hace para alinearla, cómo se hace para balancearla, y lo podés hacer perfectamente. Así como están viendo en el anterior, este también tiene el sistema donde vos ponés los datos de lo que querés observar, y se va, lo va a buscar, y obviamente como el otro telescopio también podés observar manualmente, ya es más chico el telescopio, entonces es más chico por donde podés observar acá el objeto para ver que esté haciéndolo de manera correcta, ¿sí? Entonces, son telescopios que la diferencia está en que si uno quiere que por ejemplo una persona acceda a esos telescopios y por una cuestión de discapacidad motriz no puede acceder al telescopio más grande, puede acceder con estos telescopios que generalmente lo ponen a la entrada del observatorio. Estos son los oculares que se pueden usar en estos telescopios, tenemos un 20 mililitros, milímetros, un 40 milímetros, tengo un problema, sí, voy a tomar muchos oculares. Y este es un filtro solar que se puede poner al telescopio, esto es muy importante para observaciones al sol, solamente se pueden realizar con este filtro, que como ven está el filtro acá y esto es para ajustar al telescopio, ¿sí? Es muy importante, no observen en el sol de manera directa, solamente lo pueden observar con este filtro, si lo van a observar a través de un telescopio, y ahí van a poder observar las famosas manchitas solares que están ocurriendo en este momento, y este, van a poder observar después el eclipse, que seguramente Dennis estuvo diciendo sobre el tema, va a decir sobre el tema. Acá tenemos otros oculares, y esta es, como así yo les venía hablando del adaptador, de cómo se puede adaptar las cámaras, bueno, en este momento este es el adaptador, así que bueno, cuando se termina todo, se cierra el evento, ¿sí? Para que sepan con mayor detalle las características de los telescopios, el telescopio primario, si lo quieren, o sea, el primer telescopio, si lo quieren buscar, lo buscan como CDK 24 pulgadas o 610 milímetros de la marca Plain Wave, lo van a encontrar, sí o sí, de hecho, a ver, voy a ponerle alto papa, show stream, no sé si está compartiendo, no, no está compartiendo, stop scream, share scream, no, no está compartiendo, bueno, si lo buscan como CDK, ahí está, muchas gracias Walter, si lo buscan como CDK 24, lo van a encontrar, es este mismo telescopio, sí, es este mismo, pueden observar las características, lo que se veía, es que se cubre esto, para que, justamente por el tema de la luminosidad, pueden ver todas las características que se encuentran acá, o sea, el tema de la distancia focal, es, es una monstruosidad, la verdad, este, igualmente leído en foros que hay gente que lo compra este telescopio para usarlo en la casa, los aplaudo, pero la verdad, es que es un telescopio muy interesante, o sea, no voy a entrar en detalles, porque por ahí podemos estar horas hablando de esto, y después, este, los otros telescopios, justamente, acá tenemos el telescopio que estaba mostrando antes, en donde las especificaciones, acá tienen, es un 200 milímetros, el radio focal es F10, entonces, es obviamente mucho más chico que el otro, pero al mismo tiempo, para el tamaño que tiene, es un telescopio que la verdad, es muy interesante a la hora de hacer observaciones, sobre todo por la ayuda que tiene de que puede tener seguimiento, o lo podés buscar los objetos. Y este, que es el newtoniano, este es un 150, ¿sí? de apertura, y este, tiene una distancia focal, ya, este, un poquitito más chica, pero, no es que, como bien decía, este, Robert, depende del calzado que querés usar, depende de si vos usás uno u otro, sobre todo también tiene que ver con el tema de las monturas, qué es lo que vos podés observar, qué es lo que vos podés hacer con cada telescopio, ¿sí? y, bueno, después tenemos el, este, planetario, en el cual, a pesar de ser, este, ya en este momento, es un, este, una cámara que, en este momento, ya no se usa, o sea, está fuera de, de stock, bueno, capaz vuelva a estar, es una cámara donde realmente se pueden usar, hacer unas muy interesantes tomas planetarias. y, bueno, después, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a hablar entonces? Bueno, lo que vamos a hablar son de cúmulos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a ver, si me deja compartir, share screen, vamos a hablar de cúmulos, lo que voy a hacer es, ah, no, está abriendo, es, este, hablar de, cúmulos, globulares, y de cúmulos, abiertos, ¿sí? Espera un momento, que me deje, ahí estamos, sí, perfecto, este, a ver, sí, bueno, entonces, estoy teniendo un, esperen un minuto, que me está, se me está retobando, pero bueno, es normal estas cosas en los en vivo, entonces, bueno, pero le quiero mostrar ya con, este, la imagen, porque si no, después, este, es como, es más fácil entender todo cuando, este, cuando, eh, se puede leer, o se puede ver, ¿no? Es como que lo visual siempre llega más, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a estar hablando en este momento de, cúmulos, ¿qué son los cúmulos? Bueno, como dice la palabra, es una acumulación de cientos, o miles, o millones de estrellas, ¿sí? Se los conoce como cúmulos estelares, estas, este, se las diferencian entre cúmulos abiertos y cúmulos globulares, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los cúmulos globulares, eso sí, las imágenes, vuelvo a decir, no son imágenes, no pudimos tomar imágenes nosotros por el tiempo, pero, este, el observatorio de la punta nos, este, dio estas imágenes y la verdad están preciosas, ¿sí? Tenemos por un lado, en este momento, cúmulos globulares, ¿sí? Vamos a empezar con los cúmulos globulares, el cúmulo globular, como están viendo, es un conjunto de cientos de miles de estrellas que están unidas gravitacionalmente, a diferencia de los cúmulos abiertos, estos cúmulos son bastante viejos, los encontramos en zonas exteriores de nuestra galaxia y se conocen alrededor de 150, más o menos, que se encuentran en nuestra galaxia, pero, se estima que en la galaxia Andrómeda hay unos 500, es muy, a veces, dependiendo de la cantidad de estrellas que se ven y del elemento que estás utilizando del telescopio, a veces es difícil distinguir las estrellas individuales, pero, cuanto más grande es el telescopio, mejor dicho, cuanto más capacidad tenga el telescopio, más se van a empezar a distinguir las estrellas de manera individual, ¿sí? En cambio, ahora van a ver más adelante que los cúmulos abiertos son agrupaciones de estrellas formadas a partir de la misma nebulosa y también se los conoce como cúmulos galácticos, ya que se los puede encontrar por toda la galaxia, su estructura es asimétrica, no es así como está en la fotografía, pero si las estrellas que las forman si están ligadas gravitacionalmente entre sí, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esto, van a ver ahora las grandes diferencias y también tiene el detalle que puede estar formada por cientos o miles de estrellas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el que está en la foto. ¿Cuál es el de la foto? Bueno, este de la foto es el cúmulo globular Tucán, ¿sí? El Tucancito. El, justamente, ¿por qué se llama? Bueno, porque se encuentra en la constelación Tucana, el Tucán, ¿sí? También se la conoce como NGC 104, o sea, si hubiera que poner en en el telescopio se lo pondría en NGC 104 y es un cúmulo bastante anciano y que se encuentra a 15.000 años luz de nosotros, ¿sí? Entonces parece mucho, pero es bastante cercano en comparación a otros que voy a hablar después. También se lo conoce porque contiene mucho sistema y estrellas interesantes. Estos tienen más o menos de tamaño 120 años luz y es tan grande que se puede ver a simple vista. ¿A qué me refiero con verlo a simple vista? Donde no haya contaminación lumínica, o sea, si se van al campo o si hay un hermoso corte de luz general en donde están viviendo, podrían estar viéndolo, ¿sí? Aquí se encuentran este, hay estrellas variables, hay estrellas rezagadas, hay estrellas azules que brillan de una manera inesperada, hay objetos conocidos como púlsares, o sea, hay estrellas rojas, hay muchísimos objetos que se estudian después de manera individual, pero los cúmulos están conformados por muchos, y no solamente eso, sino que cada cúmulo no necesariamente va a tener un detalle de, no va a tener solamente el detalle de, no va a tener solamente el detalle de agarrar y de de verse, eso, me colgué porque Walter me mandó mensajito, sí, Walter, está bien, ahora lo pongo, si no, lo que puedo hacer es, vamos a hacer lo siguiente, más fácil por las dudas, soy culpable, sí, porque no sabía completo, no sabía completo, yo soy una persona que se vista re fácil, entonces yo por ahí vengo así en volada y le digo sac, como que pasó una mosquita, pero bueno, este, si no te aparece la pantalla completa, entonces dejarlo de vuelta como estaba, no hay ningún inconveniente, se ve el menú, no hay problema, sí, a ver, sí, porque cuando quise poner me tiró un negro, entonces lo dejé así, igual te lo pasé por, te lo pasé por, no hay problema, continúa directamente reducido, no hay problema, la gente lo ve, ok, ok, si no, cualquier cosa te lo acabo de pasar al power, o sea, básicamente son las imágenes, este, y, y lo podés poner y, total, yo puedo ver lo que estás haciendo y listo, sí, pero bueno, este, como estaba diciendo, ¿se ve? Sí, se ve, bueno, entonces, por eso es que honestamente esta imagen cuando yo la vi que la pasaron, ahí se pueden ver puntos azules, se puede ver el detalle, y lo que se puede ver son, este, a ver, las estrellas individuales, ven que yo les dije dependiendo del telescopio, o sea que, los chicos de San Luis están teniendo un hermoso telescopio, pero felicito, me encanta, porque lo que están viendo es las estrellas de manera individual, se ve perfectamente el cúmulo y se ven la cantidad de estrellas que está habiendo y que se están dando, ¿sí? O sea, es impresionante cómo se pueden ver en detalle los colores de las distintas estrellas, ¿sí? Esto es algo que es muy interesante observar, también se puede llegar a dar de que también se puede llegar a dar el detalle de que se puede ver mucho más chicos, pero esto se pueden ver, son cúmulos grandes, si se puede ver a simple vista lo pueden ver con cualquier tipo de telescopio, la diferencia está que lo van a ver o más estrellas o más diferenciadas, pero se puede ver perfectamente en cualquier texto. Después tenemos otro glóbulo ocular que es el M5, ¿sí? Esto es un cúmulo bastante anciano también, la diferencia está de que se encuentra a 25.000 años luz en nuestra galaxia y estos son de los miembros, estos cúmulos son de los miembros más antiguos de la vía láctea. Este es el M5, es una de las estrellas, se estima que tienen casi 13.000 millones de años, ¿sí? Se encuentran acumuladas en una distancia de 165 años luz, a diferencia del otro que era 120, estos son 165, y se lo puede encontrar en la constelación de la serpiente. Este es también con un telescopio pequeño, con prismáticos, también lo pueden encontrar, ¿sí? Así que es también otro detalle. Son todos, la verdad, honestamente, los miembros son muy fáciles de encontrar, muy fáciles de ver, los invito a hacerlo, lo van a redifrutar, sobre todo por el hecho que están viendo algo de muchísimos años luz, que se encuentra muchísimos años luz y que tiene muchísimo tiempo, o sea, están viendo algo que es muy, muy viejo, aunque diga algo joven no es tan joven para nosotros. Pero bueno, el telescopio espacial Hubble reveló de que este tiene en realidad 100.000 estrellas, algunas dicen que inclusive 500.000 y estamos hablando de los más antiguos, ¿sí? Entonces, después tenemos otro acá, como ven van cambiando, esto también depende de, siempre depende de las estrellas que estamos observando. Acá tenemos el M22, ¿sí? Este se encuentra a 10.400 años luz. Es uno de los cúmulos globulares más cercanos a nosotros, por eso lo traigo también. Y esto lo estaba, fue de acuerdo cuando un astrónomo estaba buscando a Saturno y de pronto dijo, mira, este cúmulo. Entonces, este, al igual que el primero, también se puede observar a simple vista, contiene unas 70.000 estrellas con pocas estrellas variables y tiene más o menos 12 millones de años. Así que, como ven, hay una, están habiendo unas diferencias de edades bastante importantes, ¿sí? O sea, hay de todo acá. Y, acá, es uno de los cúmulos globulares en los cuales se ha encontrado una nebulosa planetaria. Esa es una característica específica en donde las capas externas de una estrella mediana y antigua que se desprendieron al agotarse el hidrógeno para fusionar en su núcleo, ¿sí? Entonces, ah, y otro detalle que se descubrió gracias al Hubble, al telescopio Hubble, es que contiene unos cuantos objetos de tamaño de un planeta que no orbitan ninguna estrella. Están simplemente flotando, flotando en ese cúmulo, ¿sí? Entonces, también, este, es fácil de localizar, es un cúmulo muy brillante, ¿sí? Y este se encuentra cerca de la constelación de Sagitario. Así que también es fácil de localizar. Después tenemos, como ven, cada cúmulo tiene algo interesante. Después tenemos a este cúmulo que es el cúmulo 62. Este se encuentra a 21 500 años luz, así que está un poquito más lejos que el anterior. También es un cúmulo de tamaño medio, es un cuerpo bastante brillante, como pueden ver, y contiene un número considerable de estrellas variables a diferencia de la anterior que apenas tenía. ¿Sí? ¿Qué son las estrellas variables? Ah, se los dejo como tarea. Acá es, no solamente quiero que aprendan cosas, sino que les pinte la curiosidad. ¿Qué está diciendo, Aurora? Está diciendo un montón de palabras raras. Bueno, esas palabras raras después me las pueden consultar o las pueden buscar en internet y empiezan a descubrir el mundo de los cúmulos. También se habla que el centro de este cúmulo es extremadamente denso, lo cual se hace suponer que la destrucción del núcleo fue en un momento no muy precisado de su historia, como en muchos otros cúmulos globulares. Y después tenemos, a ver, vamos a ver si, vamos a pasar directamente a este cúmulo que es el Omega Centauri, ¿sí? El Omega Centauri es, también, es una de las joyas del hemisferio sur. Es un, la verdad, es un precioso cúmulo, se localiza a 17.000 millones, 17.000 años luz de la Tierra, se encuentra en la constelación del Centauro y, este, es bastante brillante y es casi tan grande como la Luna llena cuando, este, se la puede observar, también se la puede observar a simple vista, pero tiene que haber nula contaminación lumínica y, este, cuanto más poder tiene el telescopio, más estrellas van a poder ver y más detalles van a poder ver, pero lo pueden ver a simple vista. es, la verdad, es, lo que se habla de este cúmulo, es que las estrellas que se mueven, las estrellas que se encuentran en el centro del cúmulo se mueven a una tasa inusual, entonces, ¿por qué se debe la causa? Es que hay un agujero masivo con una masa de alrededor 40.000 veces la del sol, ¿sí? Entonces, la verdad que hay quienes que dicen que sería el corazón de una galaxia que fue destruida en gran parte por un encuentro con la Vía Láctea, otros dicen que hay varias generaciones de planetas presentes en el grupo, algo que es atípico, normalmente son estrellas formadas al mismo tiempo, bueno, acá podría ser que hubo generaciones, pero bueno, se sigue realizando estudios acerca de esto. Y bueno, después, ¿qué tenemos? Los cúmulos abiertos. Ahora me van a decir, pero este cúmulo abierto se parece mucho a los cúmulos que veníamos hablando. Bueno, esto es porque el poderoso telescopio que utilizaron captó también las otras estrellas. ¿Cuál es este telescopio? Este es el cúmulo El Joyero, ¿sí? Este cúmulo es un cúmulo abierto en el cual se distinguen estrellas de variados colores, por eso se lo llama El Joyero, y es un telescopio perdón, es un cúmulo que siempre buscamos mostrar en los telescopios, se lo puede ver básicamente en cualquier telescopio, se encuentra cerca del polo sur celeste y es prácticamente visible todo el año en el hemisferio y acá este es un cúmulo abierto el que se encuentra aquí mismo es un cúmulo abierto que muchas veces hacemos el juego a los chicos para que digan a ver ¿qué es? ¿qué es lo que pueden dilucidar acá? ¿qué es lo que pueden uniendo los puntitos? ¿qué es lo que pueden ver? Bueno, los chicos siempre siempre se dan cuenta ¿qué es el cúmulo de la mariposa? Pueden formar la mariposa en donde están observando, de hecho hay muchas personas que están observando que seguramente lo pueden encontrar. También es un cúmulo que se puede observar fácilmente, hay alrededor de 80 estrellas se encuentran entre un área de 12 y 25 años luz siempre estamos ya hablando de como son cúmulos abiertos la cantidad de estrellas por ahí puede ser mucho menor y se formaron entre 51 a 95 millones de años es decir hacia el final de la era de los dinosaurios después que se extinguió bueno, ahí se formaron así que para que tengan una referencia ¿sí? es un cúmulo muy bonito también de ver es muy fácil de encontrar y se lo encuentra entre las constelaciones de Escorpio y de Sagitario ¿sí? Entonces en ese momento lo que pueden realizar es encontrar esto y bueno unir puntos a ver qué les parece que es ¿sí? y finalmente como este ejemplo final tenemos el cúmulo de Ptolomeo ¿sí? El cúmulo de Ptolomeo este se llama así porque Ptolomeo fue el primero que lo identificó ¿sí? este se encuentran también unas 80 estrellas de diferentes magnitudes y está a una distancia de entre 800 y 1000 años luz de la Tierra el área que ocupa también este es de hace unos 18 la distancia es de 18 a 25 años luz y nacieron al mismo tiempo hace aproximadamente 220 millones de años o sea este fue 10 millones de años después que aparecieron los dinosaurios ¿sí? así el que le gusta el tema de los dinosaurios lo puede agarrar y lo puede identificar de esta de esta manera ¿sí? este estas estrellas fueron evolucionando de manera muy diferente este cada una a su manera y esta también tienen que buscarla entre Scorpio y Sagitario justamente la anterior y estas se encuentran muy cercanas y por eso a veces se la confunden esta se la conoce como M7 la anterior se la conoce como M6 y la diferencia está que la anterior es más tenue que esta que la M7 ¿sí? así que lo pueden buscar de esa manera inclusive si están en un lugar oscuro lo pueden ver a simple vista hay algo que siempre recalco que es el tema de observar el cielo si se dan al campo o se corta la luz observen el cielo se van a encontrar no solamente con estrellas fugaces no solamente con un montón de cosas que pueden con bólidos también sino con por ejemplo cúmulos que se pueden poner a observar a simple vista y entonces lo que tienen que hacer es identificar qué constelación están viendo y dependiendo de dónde está la constelación qué cúmulo es el que sería que estarían viendo pero bueno hasta aquí llego yo porque no sé quién sigue pero la verdad traté de hacerlo más corto posible a mí que me gusta hablar un montón pero bueno el detalle está honestamente los cúmulos son muy interesantes para ver lo pueden ver con cualquier telescopio así como se pueden ver a simple vista el detalle de los telescopios o de los crismáticos o binoculares que lo van a ver con mayor detalle como estuvieron viendo en las imágenes y son muy lindos de disfrutar también cada uno tiene una característica diferente como vieron depende de qué tipo de estrellas tienen también el tema de los años la distancia el espacio que ocupan entonces cuando uno está observando parecen parecidos pero no en realidad no tienen a veces características muy diferentes así que bueno los dejo con Walter y con Fernando que están ahí observándome está silenciado Walter sí me pasa a veces me pasa a veces tengo un problemita con el silenciado bien a ver Fernandito antes de que concluya Aurora y despedirla alguna alguna noticia algo que quieras que quieras dar que tengas guardada para todos bueno sí mirá en primera instancia bueno saludar Aurora que anda por acciones acá me van a envidiar porque tengo el cielo despejado prácticamente parece que en toda Argentina estaba bastante nublado el tiempo acá en Uruguay despejado absolutamente ya no va a venir la tormenta para acá así que no va a haber ningún tipo de festejo dijera alguien este pero de todas formas sí debemos indicar que dicho sea de paso tenemos los dos grupos de manchas 7.81 y 27.82 para observar en el día de mañana ya el 27.81 yéndose y el 28.82 parece ser un grupo importante por lo menos parecería lo que sería en principio una enorme cantidad de fáculas aparecen allí algunas pequeñas manchas y una mancha importante que está apareciendo por el Nivo Occidental así que posiblemente nos pare alguna vez al sol en el correr estos próximos días también así que hay que observar siempre de manera segura utilizando los filtros de apertura total como mostraban hoy algunos de nuestros amigos y también que no viene mal utilizar también el sistema de proyección o proyectos en una cartulina o un telescopio ocular proyectando en una cartulina así que hay que hacerlo siempre de manera segura nunca mirar nunca mirar directamente a través de un aparato sin los filtros adecuados tampoco utilizar los filtros solares en los oculares muy importante eso porque hay gente que dice si mi telescopio viene con un filtro solar chiquito que viene para colocar sobre un ocular nunca 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 colocar esos filtros allí tiene que ser estamos hablando de apertura total o filtros que se coloquen en el en la lente delantera del telescopio o en la boca del tubo de un telescopio Newton por ejemplo así que de esa forma ustedes tienen esa posibilidad de poder observar estas manchas solares tanto sea la 2781 y la otra 2782 en el día de mañana así que bueno muy interesante las charlas tanto de Roberto como de Aurora explicando fundamentalmente la parte observacional y también la instrumentación muy importante para todos los aficionados acá en Uruguay siempre como dijera alguien andamos a medias porque algo instrumental hay pero nos falta bastante también estamos en una especie de concentración porque nos falta bastante también para aprender a utilizar el equipamiento así que bueno nunca viene mal estas enseñanzas que dejaron ustedes adelante Walter eso es todo muchas gracias Fernando querido muchas gracias a Aurora por tu exposición tuvimos que apretarte un poquito en el tiempo mil disculpas por los mensajes en privado pero bueno el tiempo es tirano siempre lo hemos dicho así que muy lindo verdaderamente da para más el poder aprender y conocer estos cuerpos estelares llamados cúmulos y hemos aprendido por lo menos o hemos conocido aquellos que no sabían que algunas estrellas no solo están vagando solas en el espacio sino en el universo conocido sino también viajan en grupo y a ese grupo se lo denomina justamente cúmulos muchísimas gracias a Aurora gracias a Cielo Guaraní por estar y ya inmediatamente estamos pasando con nuestros queridos colegas de Colombia y bueno previamente darte las gracias a Aurora de vuelta por ser parte de este séptimo Star Party Mendoza 2020 gracias a vos por la invitación y gracias a el observatorio de la punta que nos brindó esas hermosas fotografías porque la verdad preciosas están quiero ir a ver a través de ese teléfono